Hoy es un día muy importante para nosotros porque ha sido la presentación tanto en España como para la comunidad china del vino Noble Dragón, el vino chino más vendido del mundo. Es un paso nuevo en la historia de España porque siendo un país productor que venga a la cuarta mayor rodada del mundo creo que es una buena noticia. La empresa de la cuarta mayor en el mundo ha llegado a la la cuarta mayor en el mundo. Quo que queremos que el producto de la cuarta mayor en la cuarta mayor se pueda hacer para los países con los que las personas se encuentran en España. Este vino va a tener una gran aceptación porque sorprende con su calidad y su precio. ¿Todo en su sentido? ¿Todo en su sentido? ¿Todo en su sentido?